Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! En retrospectiva, primera parte, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 15 y 16. La organización de la Asociación General marcó el fin de una era en historia adventista. El adventismo sabbatario había pasado de un comienzo prácticamente desestructurado a una forma levemente jerárquica. Ambos White, como líderes no oficiales de la iglesia, estaban muy complacidos con la nueva organización. Tanto habían experimentado la condición caótica del adventismo desde finales de la década de 1840 y durante la de 1850, que nunca dejarían de defender la autoridad eclesiástica ejercida adecuadamente. Elena de White escribió una de sus declaraciones más fuertes sobre el valor de la organización en 1892. Al mirar hacia atrás, recordó, tuvimos una dura lucha para establecer la organización. A pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio sobre este punto, la oposición era fuerte y hubo que hacerle frente una y otra vez. Pero sabíamos que el Señor Dios de Israel estaba conduciéndonos y guiándonos por su providencia. Nos empeñamos en la obra de la organización y una señalada prosperidad caracterizó este movimiento de avanzada. El sistema de organización ha demostrado ser un gran éxito que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La elección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, que sabemos que Dios ha contestado, ha sido edificada por su dirección, que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así crearéis una situación en la que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada. Sea pues, cada uno de nosotros sumamente cuidadoso para no confundir las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado, para que tengamos prosperidad y éxito en hacer avanzar su causa. Dios cree en la organización. Yo también, dar el Evangelio Eterno y las demás enseñanzas de Apocalipsis 14 a todo el mundo no ocurrió por accidente. Los adventistas crearon una organización con el propósito de promover la misión de la Iglesia, y así lo ha hecho. El éxito de la decisión de establecer la Asociación General como un cuerpo coordinador en mayo de 1863 asombraría a los que la votaron. Que Dios pueda bendecirles, y recuerden, si deseas escribirme lo puedes hacer a devocionaladultos.gmail.com Nos escucharemos hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!